Serena y clara, quiero ser un alma libre de madrugada. Quiero ser un emigrante de tu boca delirante. De deseos de una noche, convertiste en mi dolor. Y quiero creer, y quiero saber, que no rentas a la libertad. Y caminas cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura. Que esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que te... Quiero ser el verbo puedo, quiero amarte sin rote. A la libertad, y caminas cerca del mar, amarradita siempre a tu cintura. Que esta locura de amarte no puede acabar, por mucho que me entre las dudas. Que si eres tú, el que me hace caer. Quiero esconderme del miedo, mirarte una vez. Los ojos que abrieron la luna, pero falta... Mara libertad.